Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra segunda clase de inglés correspondiente a tercer año básico. Para comenzar necesitaremos nuestro texto de estudio y el texto también de actividades. Esta vez vamos a trabajar en la unidad 1, Ready for School. Vamos a trabajar la unidad 1 que se llama Listos para la escuela. En el libro de estudiantes, ustedes van a ir a la página 12, ¿ya? Se van a encontrar con la unidad 1, Ready for School, y también vamos a encontrar ahí algunos objetos que corresponden a nuestra sala de clases. Tenemos Book, Rubber, Pencil Case, a Pencil. And on the page 13, en la página 13, al ladito, vamos a encontrarnos con School Bag, Pen, Ruler, a Charpener. Luego van a utilizar el Activity Book on the page Number 8. Luego vamos a estar en la página 8 del texto de actividades. Acá son actividades muy sencillas, dice Look, Write. Vamos a observar y escribir. ¿Qué van a escribir? El nombre de cada uno de los objetos. Para eso vamos a seguir el ejemplo que aquí aparece. Tenemos la goma y luego su nombre, Rubber. Tenemos un sacapunta, tenemos un estuche, una regla, una lapicera, una mochila, un libro y un lápiz de afeto. Recuerden que cada uno de sus nombres debe ser escrito en inglés. Para continuar nuestro trabajo vamos a ir a la página número 9 del mismo texto. Dice Read and Draw. Vamos a leer y esta vez vamos a dibujar. ¿Dónde van a dibujar? En el estuche de esta señorita. Dice, y vamos a ver también qué nos dice ella. Ella dice, este es mi estuche. Yo tengo un sacapunta azul, tengo un lápiz rojo y una regla amarilla. Blue sharpener, red pencil and yellow ruler. Esos tres objetos deben ser dibujados aquí en este estuche y lo van a colorear en relación a lo que ella está indicando. ¿Ya? No como ustedes quieran porque si ustedes se fijan, ella habla de que su sharpener is blue, que su pencil is red y que su ruler is yellow. ¿Ok? Vamos ahí también a practicar colores. Bueno, vamos a leer y vamos a completar con la palabra que corresponde, ¿verdad? Dice, Hi, my name is Esteban. This is, this are my school supplies. Hola, mi nombre es Esteban y estos son mis objetos escolares. In my school bag, en mi mochila, vamos a ir relacionando el dibujo para escribir la palabra que corresponde. I've got a, yo tengo una, y esta es una lapicera. La lapicera en inglés es pen, por lo tanto, I've got a pen. And a, y este es un sacapunta, por lo tanto, debería decir, and a sharpener. I've got a pencil and a book. Tengo un lápiz y un libro. I've also got a ruler and a pencil case. ¿Ok? Cualquier duda pueden devolverse en el texto y buscar alguna palabra que no se acuerde, no se hayan olvidado de su forma de escribir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Good luck.